Suscríbete a nuestro canal ya que así no te perderás ningún vídeo. Punto importantísimo aquí es que no olvides de darle al botón de la campanita para que YouTube te avise al instante cuando estamos subiendo vídeos. Ahora sí, comenzamos. Hola amigos, esto es Nena X y estamos en Territorio Rock. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, buenas lo que sea que estén haciendo gente seguidora de Territorio Rock. Muchísimas gracias por estar acá una vez más. Me ven un poco ahí con delay el audio, digo el video, pero no importa. Lo importante acá es que estoy con Sofía, más conocida como Nena X. ¿Cómo estás Sofía o Nena X? No sé cómo crees que me refiera a vos. Buenas tardes. Me estoy llamando, pero... Atendé, 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 no hay problema, atendé. No, 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 vamos a avisarle a todo el mundo ya. Ahí apagué los móviles, pero por estos días estamos muy solicitados. Nena X para todos. ¿Cómo estás Gustavo? Todo bien, todo bien, no pasa nada, quedate tranquila. Son cosas que salen sin previo aviso, así que es parte también de acá de la magia de la charla, por decirlo así. ¿Cómo te está tratando la cuarentena? ¿Cómo te va, cómo la vas llevando con eso? ¿Mucho laburo con el tema de la música? Sí, bueno, contenta, comunicando lo que es el primer corte de nuestro nuevo material. Ruido blanco. Bien, bien, o sea, muy creativa, un poco inquieta, un poco como todos también en casa, haciendo las cosas que nos encuentran por estos días a todos acá en nuestras casas, pero principalmente comunicando lo que es el primer corte de nuestro nuevo material. Espectacular. Como siempre tratamos acá en Territorio Rock, nos gusta saber en los comienzos de los artistas y las bandas, ¿no? En tu caso, ¿qué nos podés contar acá en Territorio Rock de tus inicios como artista, de tus comienzos? Alrededor del 2015 arrancaste con esto, si no mal no recuerdo, ¿no? Bueno, con Nena X fue alrededor del 2015 barra 2016 más fuertemente, y con la música a los inicios desde muy pequeña, más o menos ya a los 8 años, ya estaba empezando a tocar el piano, empezando a cantar, a componer las primeras canciones. ¿Autodidacta o estudiaste? Es como de toda la vida el recorrido realmente, sí. ¿Autodidacta o estudiaste, entrenaste, iba a decir algo? Un poco y un poco, un poco y un poco, también vengo del palo del teatro, hice mucho teatro toda mi vida también, por otro lado, así que podría decir que soy actriz también en algún punto. Y con la música, sí, o sea, realmente no leo música, así que en cierto punto soy más autodidacta, y un poco también multifuncional con los instrumentos, multistrumentista, toco un poco de bajo, piano, a la hora de componer, me meto así un poco en todos los instrumentos. Realmente perdí con los años el respeto un poco al estudio desde la música, y tiene que ver más mi trabajo con meterme y explorar las sonoridades, y si bien mis influencias provienen un poco del rock, y realmente desde muy chica escuché mucho rock progresivo, mi padre me hizo como una inmersión en todo lo que es ese mundo y en todas esas dimensiones, realmente ya a esta altura se podría decir que soy multistrumentista, sí, sí. A la hora de componer y hacer música. No, mencionaste Ruido Blanco, que es lo que estamos promocionando en el sitio, la gente, si no sabe todavía, ya se había hecho un posteo de Nena X en el sitio, donde hablamos netamente de lo que está presentando en este momento. ¿Qué me podés contar de las composiciones y cómo se te ocurren ese tipo de sonidos? Porque, a ver, a lo que a mí me resuena, en lo particular yo opino de esta forma, que lo siento así como una mezcla entre algo así como Bird York, y tiene ese, hasta te diría que rozando Madonna en sus tiempos así cuando tenía esos temas medio rockeros, ¿no? Hay un poco de todo eso ahí, ¿no? Hay muchas reminiscencias, sí, de los ochentas, particularmente soy muy fana de Bowie, me gusta muchísimo, me gusta mucho Madonna, me gusta mucho el pop, y sí, creo que es como un poco una vuelta a las reminiscencias de esas décadas de pura visión, y yo creo también de un sello muy personal, creo que los ochentas traen una impronta muy fuerte, pero en este caso, y en el caso de Ruido Blanco, que fue un poco esa mi exploración, es como traer de esa época lo mejor y volverlo al futuro, ¿no? Porque también, al mismo tiempo, todas las composiciones se ven atravesadas por la era digital, y por todas las nuevas fuentes de trabajo que estoy adquiriendo también con la tecnología y todo eso. En cuanto a cómo estás presentando los trabajos que tenés ahora, ¿te molesta un poco el tema de hacerlo en streaming? Porque he charlado con gente a través de esta cuarentena, con artistas y bandas, a algunos, no es que les molesta, sino como que no se sienten muy cómodos con el tema de los streamings, y como las cosas, o sea, de las presentaciones digitales, en el sentido de, por ejemplo, hacer un en vivo y cosas como esas, ¿no? El streaming en sí, ¿te pasa eso vos? Me pasa un poco que el streaming, por el streaming mismo, no me piache mucho, me gusta más explorar nuevas formas de comunicar desde lo visual, también por otro lado, como soy artista visual y vengo de esa línea de trabajo también, estamos con nuestra productora, bueno, viendo de encontrar nuevas formas de hacer música en vivo también, y de algún punto sentirnos más cerca del otro, ¿no? Porque también el streaming por el streaming mismo, entre músicos, me resulta un poco aburrido, te soy sincera. Sí, está perfecto, está perfecto, porque hay opiniones varias en este sentido, ¿viste? Hay algunos que no quieren saber nada, hay otros que no lo hacen, y hay otros que se sienten muy cómodos, y hay otros... Hay de todo, por eso te pregunto cómo venían con vos este formato, ¿no? Ahora, en cuanto a las composiciones, esto es una pregunta medio que ya estamos llegando al final de la charla, siempre estoy haciendo esta pregunta porque es muy curioso saber qué tienen en mente los artistas y las bandas, ¿no? Con lo que te voy a preguntar la constitución. A futuro, ¿no? Las composiciones y material nuevo que vayas componiendo en este tiempo de cuarentena, ¿va a tener cargas más sentimentales, más existenciales, más incluso políticas? ¿Por qué no? ¿Te va a pasar eso? ¿Tenés algo en mente como para eso? Estamos hablando a futuro, ya, que te estoy queriendo robar información a futuro. Y bueno, ya estamos empezando a componer lo que va a ser el próximo material, si bien no puedo hablar mucho de lo que viene, porque hoy también la instancia es Ruido Blanco, y nuestro nuevo material, ya esperamos poder sacar el disco en septiembre, que va a tener ocho canciones, y va a estar cargado de información y de letras muy fuertes, letras que tienen que ver también con este momento, yo creo, tan singular también que estamos viviendo, que es como un paréntesis para todos y para la humanidad, y que me atraviesa también como observadora, también desde mi lugar como mujer, y desde mi visión humana en todo esto, sí, quizás el trabajo que viene a futuro, que ya también en la cuarentena estuve probando algunas cosas, y estuvimos trabajando con nuevas composiciones, sí quizás sea más irreverente, ¿no? O sea, igual no creo que sea un buen momento hoy para hablar de eso, creo que hay mucha tela para cortar con el material que estamos promocionando en este momento. Siempre hago la misma pregunta, porque como te digo, es muy curioso saber con qué nos podemos encontrar en ese sentido, ¿no? Ahora, redes sociales, perdón, lugares oficiales donde podamos encontrar tu música, Sophie, porque siempre hago hincapié que es bueno, una forma de valorar el trabajo del artista es ir a sus redes sociales oficiales, y los lugares oficiales donde cargan, porque no, el resubido es como quitarle mérito al trabajo del artista, por eso siempre pregunto los lugares oficiales, ¿me podés decirlo, por favor? Los lugares oficiales son, bueno, Instagram, ahí me pueden encontrar como nena6, guiones bajos, x, oficialmente estamos ahí, y estamos también en Spotify como nenax, pueden encontrar todo mi trabajo discográfico, que es más extenso, pero bueno, van a encontrar los dos discos más importantes y que llegaron a ser editados, y bueno, después estamos en Facebook también, me pueden encontrar como nenaeco, estoy haciendo el cambio de nombre y de identidad ahora que es el momento X, que va a ser nenax muy pronto, pero bueno, principalmente entonces Instagram, que es nena6, guiones bajos x, Spotify nenax, y bueno, principalmente son esos los espacios donde estamos desde la música y desde la imagen para comunicar. Perfecto, desde acá le digo al público que todo lo que estamos hablando acá, y mucho más, y quizás cosas que no tratamos, lo van a encontrar tanto en las redes sociales ya mencionadas como en los posteos de territoriorock.com, si por ahí nos saltamos algo que no hayamos tocado acá, se van a encontrar en el sitio web, así que no se preocupen por eso. Por último, pregunta clásica de este segmento acá en Territorio Rock, es un clásico acá esta pregunta, y es muy curioso de escuchar la respuesta de los artistas. ¿Qué es lo bueno y qué es lo malo de nena X según vos? Y lo bueno es lo malo. Qué peculiar, tendría que indagar bastante con mi analista para llegar a esa conclusión, es una pregunta importante. Anotala y después te la llevas de tarea. Yo creo que nena es estar desde la cornisa, hablar desde la cornisa, como desde el límite de la existencia, ¿no? Es lo bueno y es lo malo en mí al mismo tiempo. Igual yo me amigo, estoy como amigándome con las polaridades de los estados emocionales, de los estados musicales que me toca atravesar, de los sonidos. Entonces te diría que lo bueno es lo malo. A veces estar desde ese lugar, en mí por lo menos, en mi forma de existir y de habitar la existencia, a veces peco de irreverente, pero al mismo tiempo es una cualidad que me gusta. Es como, ¿podríamos decir así a resumen que nena X es tu alter ego? Sí señor, sí. Se podría decir que sí. Se podría decir que sí. Sí, sí, también soy muy tímida, entonces es como que nena... No parece, no parece. No parece, pero soy, no parece, pero soy. Y creo que nena X es un lugar desde donde puedo comunicar. Es un lugar de desahogo, por decirlo así, ¿no? Para sublimar, totalmente, totalmente. Y ser mucho más que uno mismo. Sí. Sofi, muchísimas gracias por haberte pasado por Territorio Rock. Ya saben gente, las redes sociales abajo, todo lo mencionado ya está. Y a mí particularmente, Sofi, me gustaría, a mí como yo siempre hago las entrevistas, me gusta de forma presencial, pero por circunstancias mayores y de público conocimiento, ya sabemos que es esta la forma que tenemos de comunicarnos. Pero la próxima, ¿por qué no? ¿Por qué no? Un día te podré ahí visitar para futuras presentaciones de tu trabajo. Cómo no, Gus. Te estaremos esperando entonces. Cuando ya vuelvan los shows, vuelvan los vivos. Esperemos que sea pronto. Perfecto. Muchísimas gracias, Sofi, y nos vemos en la siguiente. Gracias a vos. Y... Y... Oxi. ¡Vamos! ¡Vamos!